¿Cómo hacen para ir al baño? Una pregunta que siempre me intriga, con tanto... ¿Hacen pis? Van de a dos, hacen ayuda a lo mejor, porque es mucho tupo, el vestido más grande es más complicado que esto todavía. A veces lo podés hacer pipí, qué importa, qué sé yo. ¿Usted va a la gala y va al toalé? Sí, yo tengo que ir al toalé. Es que usted va al toalé. Puede ser que yo pensaba, preguntaba, ¿cómo hiciste vos en el Martín Fierro de la Moda con todas esas vangas? Porque es muy complicado, muy complicado. Igual, en ese no fui, porque no duró tanto, pero cuando dura mucho, sí. Igual no hace ese pepada, agarrás, cosos, sostenés. Pero cuando usted fue coronada este año, en su premio, su vestido tenía un tajito acá. Sí. Entonces usted podía levantar, correr su bombachita y hacer su necesidad. Normalmente se puede hacer eso, correr la bombachita. Queda raro decirlo, pero no más que bajarla. Ah, de toalé. Un poquito. Pero ¿cuál es la tiene fácil? Claro, porque si no, bajar la tanca. No, púchalo. Hacés lo que dice Vero de correr. Pero aparte, se arman muchas cosas en el baño. Te enterás de mucha información. Ah. Porque como te van ayudando y demás, empiezan a hablar. ¿Viste a fulanito de esta? Claro. ¿Viste a tal chongo? ¿Viste a tal? Se armó una pareja. Se fueron al cuarto. Es todo un arte igual. Es un arte. Es un arte. Jorge, no sé de qué te asombras, que es mucho más fácil, en el caso de Vero, con sus vestidos con manga, que los que haces vos. Porque en el Martín Fierro había una fal... Es como yo no me puso. No, 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 digo, en el Martín Fierro de Moda vestiste a algunas chicas que tenían como no sé cuántos metros de tul que no sé si entraban directamente en el baño. Un pañal descartable. Claro. Es que yo a veces no pienso, digamos, en que tienen que ir al baño. Yo diseño y después se las rebuscan o vemos. ¿Por qué te crees que las casas viejas tienen los baños tan grandes? Porque había que entrar. Claro. Con milineales. Ah, muy bien, costanza. Es todo a mí, por eso me explota la cabeza de tanto pensar. Hay que usar el cono ese que existe para hacer pífaro. Ah, el cono es el cono que se lo usaba. Es como un cono que direcciona el pipí. Y haces pis parada. Parada, apoyás el cono y pis... Sí, muy bien, muy bien. Un embudo, ¿eh? Claro. ¿Querés mostrarlo? No, es que necesito un bagallo. Sería así, mirá. Buen dato, ¿eh? Toma, hagamos que te cuente que este sea el cono. ¿Cómo te parás? Este sea el cono. Acá tenés, mirá. Ahí está, este es el cono. Esto es así, pero en forma de cono, imagínatelo. Esta es la parte ancha. Y acá es finito. Hacelo como un cono, como un cono. Sacamos el... Valpa, apoyás acá. Valpa, ¿qué tiene? Toma, cargáme eso, Valpa. Atención en casa, ¿eh? Mirá, Paolita. Aquí tenés prácticas de colegio. Este cono, te apoyás así. Sí. Y direccionás como quieras. ¡Piqui! 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 Yo voy al balé, hago esto. ¡Claro! ¡Piqui! 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 Y encima para el pozo. ¿Para hacer parida? Para hacer así. No, pero ¿qué soy? Porque te gusta mear las paredes, ¿no? ¡Puede! 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 ¿Puede! ¿Puede! ¿Puede? 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 De aparte, si te toca en un viaje a Mar del Plata, que parás en cualquier lado. La bosella. ¿Cómo en la botella? Bueno, una botella de un bosella. ¿Qué es ella? En un baile. En una botella como para hacer un fernet, tenés que cortar la parte de arriba.